En días pasados, Tribu Barú se presentó en el famoso atrio David Rubenstein del Centro Lincoln aquí en Nueva York. La agrupación colombiana venía de un compromiso musical en San Diego donde cautivaron con su contagiosa fusión de calypso, reggae, compa, suk, soca, champeta, bacanga, hip hop y otros ritmos contemporáneos que de Anita Huérfano ama profundamente. ¿Me equivoco? No señor, me fascina. Le encanta. Algunos de los músicos del grupo de Tribu Barú, o sea, Shaka, Boricua y Moniki estuvieron aquí en nuestros estudios, tuvimos una charla bastante animada. Y pusieron a bailar Alfonso. Me pusieron a bailar, vean esto. ¿Cómo están? Estamos excelentes, muy buenos días, gracias por el espacio. Y Tribu Barú siempre tiene un grito de guerra espectacular que es ¡Prrrrrrr! ¡Chomper! Para el mundo, yeah. Bueno, llegaron a Nueva York para una presentación muy especial en un sitio también muy importante porque el atrio que se llama David Rubenstein hace parte de las instalaciones del Centro Lincoln. Esto debe ser para ustedes un momento muy importante en la carrera, ¿no? Claro, bien bonito tocar ahí. Y lo más lindo es que también es la integración también de niños, de jóvenes, de colombianos, de latinos, de americanos también que vamos a tener nuestra música y unimos con nuevas noticias, nuevas canciones. Bueno, ¿cuáles son esas novedades? Tengo entendido que ya está casi listo el primer sencillo del segundo álbum. Sí, ya casi está listo. Tenemos canciones como Baila, El Jibarito, El Patrás. O sea, no va a haber presa mala en ese trago discográfico. En Piar dice que cuando uno oye la música de Tribu Barú es imposible quedarse quieto. Ustedes, cuando los elogian de esta manera publicaciones tan importantes y pues en Piar, que es una estación tan conocida en todo el mundo, ¿eso les crea tensión, alegría? ¿Qué les genera? Nos genera alegría, felicidad, porque se está reconociendo el trabajo que hemos hecho y el sacrificio que hemos tenido cada uno de los integrantes de Tribu Barú en Colombia y se ve reflejado acá también en Estados Unidos debido a ese enlace, a ese trabajo. En San Diego les fue súper bien. Uf, fenomenal. ¿Cómo fue ese encuentro con el público de la costa oeste? No, o sea, Tribu Barú siempre que esté en escena, siempre brinda una energía, un amor espectacular a todo el público. Por eso tú sabes que el amor, la música es universal y nosotros lo transmitimos en la música y por eso todo el mundo lo digiere de una manera espectacular. Cuando en el sonido de un grupo hay fusión Calypso Reggae, compa, suk, soka, bakanga, hip hop y tantos otros ritmos, yo me imagino que en las audiencias siempre hay alguien que identifica sonidos familiares y eso permite una conexión con un gran grupo de personas, ¿verdad? Sí, claro, total. Claro, claro. La unión de todos esos géneros hace que se cree como ese vínculo con otros géneros y también con otros gustos musicales. Existe un rockero que es súper rockero costeño, pero también le gusta la champeta porque siente una identidad con eso, porque hace parte de él. Y no solamente el rockero cantajenero o el salsero cantajenero, estamos hablando de un país, el género es un país, pero también nos ha ido igual. En el segundo álbum que viene, ¿existe también esta mezcla de estos ritmos o se metieron con otras cosas, a explorar, a intentar otros...? Nos metimos con otras cosas, a explorar. Por ejemplo, en una canción que se llama El Jibarito viene Violín. Sí, Boris. Un invitado especial, se llama Alfredito de la Fe. Claro, el famosísimo Alfredito de la Fe. Sí, el famosísimo Alfredito de la Fe va a estar ahí colaborándonos en nuestro disco a salir en esa canción. Y aparte de él, hay más invitados especiales, nos pueden adelantar esa parte. O sea, no sé si lo puedan contar. Estamos trabajando en eso, también para invitar a otros músicos que sean parte también del segundo álbum. Es bonito porque creo que este segundo álbum viene más maduro al primer álbum. Queremos que sea distinto el sonido, pero no perder la particularidad que nosotros también manejamos y profesamos como que sea la música para más decidente bailador y las letras bonitas para la mujer. Es una historia súper importante porque además en la interpretación de sus canciones se mantienen vivos sonidos ancestrales. Sí, claro. Son cosas que vienen de África a Colombia, son sonidos que vienen de Europa a Colombia y todo esto se mezcla, genera una realidad y eso se expresa sin una clase como de colegio o de universidad, sino con un sentimiento que se vive. Cuando la gente se contagia, ¿eso qué hace para un músico, para ustedes que están en el escenario? ¿Qué sienten? No, nos sentimos muy alegres, nos sentimos muy alegres, muy contentos, porque la gente se contagia de la energía que le estamos brindando en ese momento. ¿Ves? Claro. Entonces, firme. Ahora que mencionaste eso de la unión entre los dos continentes, África y Colombia, en la Universidad de California, en San Diego, donde tocamos, lo relevante fue que invitamos a un músico del Congo, un guitarrista, también representativo, se llama Witt Kilo. La unión de la champeta con el surco fue muy interesante, la gente le notó la energía. Una fiesta tanto en la tarima como en la gente de acá. ¿Inprovisaron entonces? Sí, claro, claro. No son mayores. Una explosión de ritmo. Y él estuvo súper contentos con nosotros. Estaba muy agradecido de que nosotros lo hubiéramos invitado a estar en el escenario con nosotros. Estaba feliz, contento, nos pone mensaje, nos dice que nos extraña y quiere seguir trabajando con nosotros. Bueno, ahí comienza una conversación con músicos de otras latitudes, y eso también amplía para ustedes como la diversificación de la música, ¿no? Y desde donde viene esa música realmente, que es el Congo, en Kinshasa. Están dando el círculo, están cerrando el ciclo completo con esto. Qué interesante eso, muchísimas gracias por venir, es un placer hablar con ustedes. Gracias por hacer Patria, no solamente por Colombia, sino también por representar los ritmos latinoamericanos en todo el mundo. Y bueno, este nuevo single, el nuevo álbum, por ahí en julio, los tendremos acá en verano. Las cosas se dan y todo, todo que está en orden, regresaremos a los Estados Unidos en el verano. Bueno, pues aquí los esperamos, muchas gracias. No, y gracias a ti por la invitación, pero Trio Bueno, no se va sin cantar un pedacito de nuestra canción nueva y que tú bailes champeta. Bueno, le intento, le intento. Ah, bueno, 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 listo. Ay, ay, baila, 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 baila. Ay, ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así. Así. Baila, baila, baila. ¿Qué es eso? Baila, baila, baila. Bien, al menos, Virgo, excelente. ¿Lo hice bien? Sí, pasaste la prueba. Pasé la prueba. Eres un petú original. ¡Azótala! 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 ¡Azótala!